¡Suscríbete! ¡Adiós gol! ¡Llego, llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Llego, llego! ¡Solo, solo! ¡Solo, solo! ¡Venga, venga! ¡Venga, Rau, esa es! ¡Ya está, ya está! ¡Venga, ya está! ¡No, ¿sabes por qué, tío? ¡No vaya, no vaya! ¡No vaya, no vaya! ¡No vaya, no vaya! ¡Llego, solo, solo! ¡Tío, lo tengo! ¡El, que llego, ¡eh! ¡Sin miedo! ¡Sin miedo! ¡Docíate, así! ¡Docíate, dacate! ¡Claro! ¡Muy muy bien! ¡Gladín! ¡Gladín! Fala la hora. Fala la hora. Ahí está. Fala la hora. Ahí está. ¡Chau! ¡Vamos! ¡Javi, Javi! ¡Ya está! ¡Cuidá pelotazo! ¡Ojo de piernas aquí! ¡Lasís! ¡Ata! ¡Ata! ¡Mirate! ¡Mir atrás! ¡Mirando, chico! ¡Mirando, derecha! ¡Mirando, derecha! ¡Mirando! ¡Mirando! ¡Casa, casa, casa, casa! ¡Voy a salir! ¡No hubieras asimado nunca hasta el culo! ¡Sal, sal! ¡Voy a perderla! ¡Vamos! ¡La espalda, la espalda! ¡Volvemos! 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 ¡Bien! Bien, Fran. ¿Lo tiene, Fran? ¡Lo tiene! ¡Como! ¡Como! ¡Fran! ¡Tien! ¡Un casano! ¡Tambia! ¡Fran! ¡Está bien! ¡Mira Gonzalo! ¡Mira! ¡Todo el palo! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Volvemos! Puerta, puerta, cójela, fuera. ¡Bura! Búscala, Fran, búscala, búscala. Baila, para buscar el sueño, por favor, por favor. ¡Ven! ¡Puedo ir a la escuela! ¡Ah! ¡Hostia, qué buena, menú! ¡Pega, pega! ¡Arriba! ¡De buscar! ¡De buscar! ¡Pero la va a la escuela! ¡No, no, no! ¡Estamos de cara! ¡Hay que bajar! No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Por aquí la raya. No es tarjeta, pero sí. Vale, a la raya que entra. Sí, sí. Cuenta. Cuenta. ¡Vale David! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale Chico! ¡Fudo! ¡Vamos! 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 ¡Más serio! No es serio, no es serio. Bien Borja, muy bien. Me toca defender. Vale, larga. Para, para hombre, para. Árbitro. ¡Bien! 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 ¡Javi! ¡Javi! Cuérdate ahí, salidos, tío. ¡Quieres que mebabaran los desacelerados! ¡Oye Javi! ¡Vale! ¡Eh! ¡Oye! ¡Tengo bajados! ¡Va! Coño. Vale, vale Javi, ¡va! vale vale para adelante acaba bien rey que visten todos otra carne el centro el centro rueda Rueda, rueda, rueda. Aguanta, aguanta, aguanta. Javi vuelve. Ahí no hace nada. Vete, Carles. No, no lo ocupe. ¡Valo! ¡Oh! ¡Bien! ¡Ale, peta fuera de juego otra vez! ¡Ja, ja, ja! Pero eso no fuera de juego, ¿eh? El de aquí está en la raya, pero acá no fuera. Ya estamos en el partido, ya estamos dentro otra vez, ya estamos dentro del partido otra vez, ya estamos dentro del partido otra vez, ya estamos con un gol. Sí, ahí. Se escucha bien el partido, que digo que el partido parece que bien, ¿no? Sí. Con lo que escucho. ¿Tú lo suceso? Sí, tío. Está chulo, ¿eh? Se nota. Hacía falta ese... Hombre, es que ya estaba hecho la mierda. Seguimos, seguimos, seguimos. Nos olvidamos y punto. Ahora se está haciendo. Vamos a ir atrás. Arriba. No podemos ir. ¿Dónde estoy yo? ¿Dónde está? 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 ¡Uf! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, va, bien, Raúl! ¿Dónde está? ¡Bien, gano! ¡Vamos! 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 ¡Miguel o Raúl! ¡Vamos! ¡No hay nadie! ¡Vamos! 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 ¡Falta! ¡Vamos! 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 Demasiado. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!